¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Bici Neymar Y hoy vamos a ver una jugada bastante espectacular del crack brasileño Neymar Y mis queridos papus no olviden regalarme ese poderoso like Para que podamos continuar con esta maravillosa sección llamada Juega Combo Y bueno amigos quédense porque esto va a estar increíble ¡Empecemos! Este regate es muy popular y muy utilizado por el crack Neymar Que se ha llevado a sus rivales en los partidos de fútbol Hoy vamos a aprenderla de una manera fácil y sencilla Como primer paso vamos a adelantar el balón hacia el frente con la suela de nuestro pie dominante Y de inmediato vamos a frenarlo con la misma suela de nuestro pie dominante de la siguiente manera Una vez profesionado el paso número uno ahora que sigue es que vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás Y de inmediato vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro mismo pie dominante Recordando que el balón debe pasar por atrás de nuestro pie débil Ya para finalizar vamos a combinar el paso número uno con el paso número dos Y así tendremos una jugada bastante especial de Neymar Amigos yo sé que si ven esta jugada se les va a parecer muy aburrida o muy fácil de hacer Amigos quiero recordarles que esta jugada es bastante efectiva y no por algo la hace el crack Neymar Un tip que les doy para esta jugada es que la hagan de manera rápida y también se la hagan a esos rivales que son muy desesperados en el fútbol ¡Suscríbete al canal! Amigos esta jugada es bastante fácil de realizar y te puede llevar a tus rivales donde sea y cuando sea Mírenlo, chequen el ejemplo ¡Adelante! ¡Boom! Y amigos espero les haya encantado esta maravillosa jugada del crack Neymar del Paris Saint Germain Y para todos aquellos que compartieron uno de nuestros videos utilizando el hashtag Titanes Salúdenme Por fin les tenemos sus saludos Y comenzamos los saludos con el crack Jorge Luis También saludos para Kevin Ramírez También un gran saludo para Santiago Villera Grandes saludos para Maxi Y continuamos los saludos con los cracks José Gabriel También para Juan M.P. También un gran saludo para Sebas Valenzuela Saludos para Omar Triviño Los siguientes cracks en recibir su saludo es para David Bries Para el buen Diego Añapa También un gran saludo para Omar Gómez Grandes saludos para Randy Zulón Otro gran saludo para Emiliano Messi Saludos para Ryan Ripalda Un enorme saludo para César Pérez Saludos para Dylan Los siguientes cracks son Jair Marchena Santiago Togra Otro enorme saludo para Alexander Para Eduard TV Y finalizamos los saludos con estos cracks ¿Quiénes son? Juan Cañaveral Juan Pablo Contreras Elías Morales Joshua García Y por último Lady Adelux Muchísimas gracias por haber compartido uno de sus videos en sus redes sociales de forma pública Y como lo prometido deuda aquí están sus saludos Solo recuerden que a partir de ahora a la hora de compartir uno de nuestros videos con el hashtag Titanes saludeme Ahora solamente lo van a hacer por Twitter Nada más por Twitter amigos Ya no por Facebook Solo por Twitter porque por Facebook luego algunos no nos salían Era más complicado Y muchos nos decían no me mandaste saludos hice todo lo correcto Entonces para evitar esos problemas solamente por Twitter amigos Ahí no hay falla Suscríbete a este canal amigos porque es uno de los mejores ¿Si o no vecino? ¿Si o no? El mejor Suscríbete y activa la campanita para que puedas ver nuestros videos Primero Y bueno amigos Él es el Capi Si soy el Capi Y yo soy El vecino Y nos vemos En un próximo video De los Titanes Oh yeah Bye Bye S� ec99 Estápay La Base La Base La Base Diario Al around La Base